Bueno Alberto, aquí viene tu petición en italiano. Con esta y con otras muchas, aprendí yo hace muuuuuchos años a tocar la guitarra. Opreso la guitarra, eso no perdé. Y el tempo dispararé, no lo en un sol sonaré, no lo en un sol sonaré. La sentí, esta voz, mi canta el mío cuore. Amor, 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 es lo que sé decir, tú me capirás. Y para ti son los flores, no fumé, no fumé en que tú. O voglia de moriré, no puso, te encantaré, no quedo de pío. La prima cosa vela, yo apunto da la vida, y el corazón, que es lo que se llama, y el corazón, es lo que se llama, es lo que se llama. Y tú, y tú, tra lía al ver y una estrela, Amore, 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 e que lo que eso diré, tú me capirás La primera cosa bella que ha puesto toda la vida E el tuyo sorriso, giovane, soy tú Dragle al ver y una estela, la noche se es clarita Y el cuore enamorado siempre vio, siempre vio O preso la guitarra Con todo mi cariño, como siempre